¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué no tiene esta neta? ¿Verdad? Y yo creo que la responsabilidad de nosotros le hemos dado la medida que nosotros estamos apostando a la ruta que es posible reciclar y que es posible, por ejemplo, utilizar los plásticos, que es posible reconciliarnos la naturaleza por los bachacos principalmente que han sido los más envellenados del mundo y que han envellenado también la bachanapa. Y demostrar también con ella, con esta iniciativa, que estas universidades se están llenando de oxígeno necesarios para que, para preservar sanita para nuestros niños, niñas, nuestros nietos, nuestros hermanitos y todos. Yo creo que ustedes, muchos de ustedes tienen familia, tienen hijos, pero esta reflexión es lo siguiente. ¿Qué les voy a dejar yo a mi nieto si prácticamente nosotros hacemos un balance inmediatamente de cómo está el planista? Y realmente, ahorita, Norteamérica están tomando agua, piscina, New York llevó a 50 grados, menos sobre cero, sobre el calor. Y damos que las fallas de San Andrés no empiecen a aligerar todo lo que se llama, toda esa parte que comunica con California, New York, porque realmente la que a tantos pequeños están conscientes que no tienen estabilidad en Colombia. Yo por eso todos los días beso más y tres son otros villanos, porque yo me siento seguro, me siento seguro en Venezuela, me siento seguro en América Latina, porque nosotros no le hemos ocasionado tanto darla a algunos, a los otros temas, como los países europeos, que son los causantes por los químicos, por las bombas nucleares. Y todo eso, porque es la tristeza de que el Corpo de México está a punto de decir, adiós, manito, me muero. ¿Por qué? Porque el Corpo de México ya está llegando a su punto de que los barbines de petróleo, que la tecnología no ha podido solventar un problema en el rato de petróleo, yo no me siento seguro con esta tecnología. Y se le encontró el domingo cuando los celulares de Maestro muertos. Fue el mundo en el pasado. La gente inquieta. O sea, demostrando esta dependencia, que esto no es nada. Esto son las alternativas que nosotros, por ejemplo, de nuestro conocimiento, nos va a llevar. ¿A qué nos va a llevar? A que nosotros empujemos una reflexión inmensa en todo el estado de Tujillo, que a Tujillo hay que trabajar sobre sus ríos, hay que trabajar sobre su ecología, y hay que empezar a proteger la zona que tenemos de agua, de comida, y empezar a hacer hablar con los campesinos, con toda la gente que sabe de tierras naturales, con nuestros abuelos. Tujillo. Porque eso es una esperanza para el mundo. Yo estoy planteando la necesidad de impulsar las comunas ecológicas. Y las comunas ecológicas también tienen que ver con el agua, con el ser humano, con la basura, con todo eso. Y ojalá que suba una universidad ecológica, porque es el lenguaje, el no lenguaje del tiempo. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el no lenguaje del tiempo? La ecología. Que sea humana la humanidad, como decía el humano, la humanidad. Y no es humana porque esta tecnología no es todo. Yo ojalá que me pueda comer esta computadora. Ojalá que me pueda comer los zapatos que tengo puesto que son 1.500.000 bolígrafos al año. O una vez de una hora. Y entonces nosotros tenemos que ir valorizando lo que tenemos nosotros. Y yo le digo a la gente, nosotros en el estado todo lo que ellos tenemos es una función. Y la bendición que tenemos es que tenemos ecología. Podemos correr hacia Piriga. Podemos correr hacia Parabacar. Podemos correr hacia Monte Carmeno, hacia la Laguna. Podemos comer bledo. Podemos comer, ¿verdad? Zulú de capacho, maíz. Y podemos comer los cuatro mandos, si no es comida. Y cuatro mandos que significa un almuerzo. Ponemos un aguacate. Entonces, es un paraíso. Entonces, esperamos que esta película nos profundice más que resumamos con esta película toda esta belleza que ustedes han puesto de su parte, han entendido. Porque eso que está acá es un reflejo de que realmente nosotros que estamos preguntando por esta película. Y yo creo que les merecemos un aplauso bien grande. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Y ojalá, por ejemplo, de que iniciativas como esta, según lo que repetí, y ojalá que esta universidad abra lo que se llama la cátedra o el peso académico, la basología. Necesitamos la basología. ¿Qué es lo que se llama la basura? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se llama la basura? ¿Qué es lo que se llama la basura? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se llama la basura? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama la basura? 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 y si yo aquí esto que es el punto de trabajo aquí tenemos la silla y bachaco pero aquí tenemos la silla y bachaco para no sé si dar tiempo de trabajar nuevamente y esta es la colaboración de las demás sección 1 es para representaciones de 2 y aquí hay materiales en la sección 3 en la sección 3 entonces faltó la sección 12 para operar